Este sábado 17 de octubre es día de ponerse al día con las vacunas, por lo que el Hospital Eduardo Arredondo Daza ha dispuesto diferentes puntos fijos y estraburales para la aplicación de biológicos. La directriz del Ministerio de Salud y Protección Social es que ninguna persona quede sin vacunar, por lo que según el gerente del Hospital Eduardo Arredondo Daza, Olmer Jiménez Dita, todos los biológicos del programa ampliado de inmunización PAI en los diferentes puntos de vacunación habilitados en el área urbana y rural del municipio de Valledupar. El objetivo es intensificar la vacunación en poblaciones menores de 6 años de edad, niñas de 9 a 17 años, mujeres en edad fértil gestante y adultos mayores, para iniciar, continuar y completar esquemas de vacunación de acuerdo al esquema nacional. Para esta jornada se cuenta con el acompañamiento de EPS, que deben garantizar que todas sus red prestadora de servicios oferte el servicio de vacunación en el horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía. En esta oportunidad, la jornada de vacunación se intensificará en diferentes sectores del municipio, con el fin de llegar a la población susceptible de vacunación. Los puntos estraburales son San Martín, El Pupo, La Victoria, Tobías Daza, 9 de marzo, Altos de Pimienta y Brisas de la Popa. Además, se habilitarán los puestos fijos en las sedes del Hospital Eduardo Arredondo Daza, como Nevada, El Carmen y Rafael Valle Mesa, 450 años, y se contarán con puestos de vacunación los corregimientos de Mariangola, Aguas Blancas y Patillal. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016.